Bien, seguimos con Buenos Días Santo Domingo, ahora tenemos la grata compañía de Manuel Crespo, el ministro de la juventud histórico, porque fue el primero, y además miembro del Comité Central del PLD, ¿qué tal? Bueno, Manuel tiene una carrera en todo lo que es la juventud, porque fue miembro de la juventud del PLD, fuiste presidente, fuiste también de la FED, o sea que tienes ahí todo un general. Todo eso cuando yo era joven, porque ya tienes unas entraditas por aquí, Manuel. O sea que los años pasan. Te ves muy joven todavía. Viene acompañado de la caída del pelo en gran medida y de la cana, y de la experiencia. Y el cúmulo de experiencia que es lo más importante que le dé, el gran legado. Él menciona las canas porque todavía no tiene. Qué bueno tenerte aquí, Manuel. Vamos a hablar de tantas cosas interesantes, porque en el país la juventud tiene en este momento una gran cuota. Y ahora con este refuerzo de lo que es la educación, esperamos tantas cosas, que el país pueda situarse en un lugar privilegiado en nuestra región. ¿Cómo avizoras tú la situación? ¿Cómo está siendo el PLD? Por ejemplo, tú que eres miembro desde la Secretaría de la Juventud. Y tú particularmente, ¿en qué estás involucrado en este momento? Vamos a decir, seguir esta trayectoria que tú tienes de líder de la juventud y líder juvenil que todavía eres. Bueno, primeramente nosotros estamos inmersos en lo que es la coordinación a nivel nacional de una nueva plataforma de participación, pero abierta dentro del Partido de la Liberación Dominicana que hemos denominado Relevo Democrático. Es una plataforma que procura, que aspira a relevar las viejas y malas prácticas a las que los políticos tradicionales de todo el sistema de partidos, la cúpula del sistema de partidos, incluyendo desgraciadamente el nuestro que se ha sumado a ese coro, con amargura hay que reconocerlo, pues ya tienen cansado a toda la sociedad dominicana, sobre todo a los militantes, a los dirigentes de todo el sistema de partidos en el país. Es una plataforma que no aspira ni se propone cambiar los más viejos por los más jóvenes, no es un problema de edad, eso es bueno que quede claro. Toda esta plataforma se está articulando de cara a presentar en el 2020 un rostro nuevo, una figura nueva, pues que puede encabezar la boleta y la oferta electoral del Partido de la Liberación Dominicana como única garantía de poder participar con posibilidades de éxito en esas elecciones del año 2020. Nosotros tenemos un estudio que así los revela, que nos los entregaron hace aproximadamente unas tres semanas, donde más del 65% de los encuestados que simpatizan o que han votado por el Partido de la Liberación Dominicana, plantean que el PLD debe llevar un candidato nuevo, un rostro nuevo, una figura nueva, pero que esa figura, que ese rostro tenga compromiso social y compromiso político, que no sea el resultado de un proceso antidemocrático impuesto en una reunión, en un cuarto oscuro, sino que sea el resultado de un proceso interno democrático, que pueda estar conectado no solamente con el propio partido, sino con los niveles aspiracionales de toda una sociedad. Los que fueron encuestados del Partido Revolucionario Moderno y del PRD, del Partido Reformista, los grupos alternativos, el porcentaje también ronda por los, por una, por similar, de manera similar, más del 65, 70%, también plantean lo propio en esos partidos. Y aquellos que no tienen ninguna, que no han tenido militancia política, los que fueron encuestados, ahí entonces la cifra aumenta por encima del 70%, de que es necesario en República Dominicana, un relevo democrático para nosotros seguir en la ruta de fortalecer al sistema del partido, que va en un franco proceso de deterioro moral, precisamente por esas malas prácticas. Y es lo que nos preocupa a nosotros, como dirigentes ya de una dilatada carrera de 32 años, ininterrumpidos en el seno del Partido de la Liberación Dominicana, participando y conectados con todo el cuerpo social de la República, porque tuvimos vinculados a los procesos de defensa del derecho a la educación pública, tuvimos vinculados a las luchas por la libertad y por la democracia en tiempos difíciles en la República Dominicana desde los 14 años de edad. Tuvimos vinculados y hemos venido vinculados a todo el movimiento de la pastoral juvenil, de las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los culturales, el movimiento estudiantil, el movimiento juvenil. A mí me tocó la oportunidad, junto con un grupo valiosísimo de compañeros, de fundar la juventud y organizar la juventud del Partido de la Liberación Dominicana, la cual también la pude, tuve el honor de presidirla por varios años. Y bueno, y todo el proceso que tuvo que ver con la aprobación de la Ley General de Juventud, la implementación de los programas y las políticas públicas de juventud, la creación del actual Ministerio de la Juventud, la aprobación del, por ejemplo, del, bueno, de la ley y esta ley nuestra que sirvió de referente para lo que fue posteriormente la aprobación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que es el primer texto jurídico desde el punto de vista del derecho internacional que consagra el derecho de los jóvenes en toda la región de Iberoamérica, desde España, Portugal, hasta toda América, desde México hasta la Patagonia, ¿verdad? Pasando por toda Centroamérica y el Caribe. Entonces uno que ha estado vinculado entre más de 30 años en todos esos procesos, vemos con preocupación el derrotero que han ido llevando y que ha ido llevando el sistema de partidos. Ya vimos cómo, por esa mala práctica, lo que sucedió, cómo terminó el Partido Reformista, de ser una fuerza mayoritaria, hegemónica, en la República Dominicana, donde la falta de democracia era el elemento característico y las imposiciones. Miren cómo terminó. Pero también fíjate, Manuel. También el propio PRD, que precisamente cogió el mismo derrotero y ya es un partido prácticamente minoritario. Se disfraccionó, se dividió, se creó el PRM, bueno, pero el PRM compuesto y liderado por la misma cara de más de 50 años, que no terminan de entender ni de darle paso a las generaciones nuevas. Pero lo propio y ese mismo derrotero ha venido asumiendo la dirección del PLD y llevando al PLD en esa misma dirección. El PLD se convirtió, eso es bueno que se tenga claro, en la última esperanza del sistema de partidos en la República Dominicana. Y si nosotros, por no hacer lo que tenemos que hacer hoy y no reencauzar el recurso que lleva el PLD, estaríamos asistiendo nosotros y permitiendo que el PLD colapse como última esperanza en el sistema de partidos. Y si colapsa la última esperanza en el sistema de partidos, estaría colapsando el sistema de partidos. Y por vía de consecuencia, estaríamos nosotros asistiendo a la desaparición de la frágil democracia que nosotros hemos logrado en la República Dominicana a sangre y fuego. Es muy peligroso. Y entonces estaríamos dando la entrada a dos escenarios. O una dictadura en tiempos modernos o un caos total como ha pasado en otros países de América Latina. Porque la clase política precisamente no ha madurado y no entendió los reclamos y las necesidades y las demandas de todo un pueblo que clama. Porque en el sistema de partidos se impongan más que otra cosa los procesos y el fortalecimiento democrático. Manuel, tú que has estado tan inmerso en estos movimientos juveniles durante toda tu vida, veo que comenzaste muy joven. ¿A qué atribuyes que en la República Dominicana no sea o le sea a los políticos y a los distintos partidos tan difícil permitir el relevo generacional? Porque vemos que no solamente se hace para mantenerse en el poder, porque ni siquiera Balaguer cuando ya veía que tenía sus 90 años quería un relevo dentro de su propio partido. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y se prefiere que el partido colapse como pasó con el partido reformista a tener un relevo que quizás sería miedo de que brille más que él. O sea, ha llegado un momento en el mundo que el relevo generacional es fundamental e indispensable. Tú que has trabajado y has estado dentro de la organización y veo que internacionalmente también, ¿estamos viviendo en un momento en que ya esto se entiende o definitivamente no como lo estamos viendo? Mira, yo lo atribuyo a una ambición desmedida de esa cúpula de todo el sistema de partidos. Una ambición desmedida no merece otro calificativo. Y esa cúpula del sistema de partidos no puede seguir de espaldas a la realidad de la sociedad dominicana de hoy. Una sociedad más conectada, una sociedad más informada, donde el control inclusive de las informaciones ya ni siquiera lo tiene en los medios de comunicación tradicionales ni convencionales. Ya cada ciudadano tiene en sus manos una herramienta que le permite subir a las redes, real time, al mismo tiempo de ocurrir el hecho. Cualquier noticia, cualquier información relevante. Y verla. Y verla simultáneamente. Y eso es rodar el mundo entero en fracciones de segundos. Así es. Entonces, esa es la realidad del mundo de hoy. Miren, el mundo está cambiando. Vimos cómo en España el movimiento Podemos doblegó al sistema de partidos. Y bueno, para conformar precariamente un gobierno, hubo que hacer más de cinco rondas. Pero también en Francia. Hace una semana seguramente un presidente nuevo, 39 años, que rompió el bipartidismo tradicional francés. Y que no vino de un partido, sino de un movimiento. Así es. Pero también, siguiendo en Europa, la cúpula de la Iglesia Católica eligió un Papa latinoamericano, de ideas progresistas, un hombre de un pensamiento más conectado con los feligreses de la Iglesia a nivel mundial. Pero lo propio pasó en Estados Unidos. Estados Unidos, que es un país que todavía tiene grandes rasgos de racismo, eligió un presidente negro dos veces y de creencias religiosas musulmán, como es el caso de Barack Obama. Pero también en ese mismo país, en los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de elegir por primera vez, casi elige por primera vez, una mujer que sacó y ganó el voto popular. No así el voto electoral por su sistema que tiene. Pero también eligió un presidente en ese mismo proceso, Donald Trump, que rompió todos los parámetros y todas las proyecciones del propio sistema tradicional del bipartidismo en los Estados Unidos. Y si nos vamos a Cuba, bajando un poquito más. Entonces, bueno, en Cuba hace ya un tiempo se restablecieron las relaciones diplomáticas interrumpidas por más de 50 años entre Estados Unidos y Cuba, con apertura de embajadas y consulados. Pero también en Colombia, siguiendo América Latina, la guerrilla más vieja del mundo, las FARC, hicieron un acuerdo con el gobierno de desarme y de ponerle fin a esa guerrilla, ese conflicto bélico que tenía más de 50 años en Colombia y en toda la región, que debe ser validado ahora por un proceso democrático del pueblo colombiano. Y si seguimos transitando todo ese tema de cambios, la República Dominicana, y volviendo al país, hace poco eligió la Iglesia Católica, hubo un proceso de relevo en la Iglesia, eligió un nuevo jefe, que es el Monseñor Osoria. Entonces, esa es la realidad de hoy, nos lo dicen a nosotros estudios profesionales muy bien realizado con respecto a lo que está pensando y se proyecta de cara al 2020 de manera general en la sociedad. No obstante, Manuel, en el PLD se perciben dos fuerzas hegemónicas. Las de siempre. Una facción ahora, que está liderando el presidente Danilo Medina, que es la que luce con más fuerza, y la de Leonel Fernández, que aunque se ha disminuido, no está en el poder, pero todavía son los que se perciben como los dos líderes que tienen el control del PLD y que, por lo menos en el imaginario público, uno piensa que son los dos que tienen más capacidad o más posibilidades de ser los candidatos en el PLD. No, 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 en el PLD, lo primero es que ni pensar en el presidente Danilo Medina porque la constitución no se lo permite. Y las condiciones que se dieron para, y para el poder ser candidato, habría que iniciar un proceso nuevo, un nuevo proceso de reforma constitucional. No hay condiciones políticas para eso. Para nada, no hay condiciones, ni en el partido, ni en la sociedad. O sea, y hacer eso, como yo lo he dicho en otros programas, lo que piensen o se le ocurriese pasarle por su mente esa posibilidad, estarían cometiendo un extraordinario acto de locura política, con consecuencias impredecibles en lo que es el proceso de estabilidad democrática de la República Dominicana. Yo digo y sostengo que someter a la República Dominicana, a toda la sociedad, a una reforma constitucional sola, única y exclusivamente para que una persona pueda volver a presentarse a la presidencia, señora, lo mucho hasta Dios lo ve. Y eso es oficializar, de nuevo, el periodo de las conspiraciones en la República Dominicana. Y eso se haría desde el gobierno si se hiciese. Es devolver a la República Dominicana aquellos años funestos, del 66 al 78. Que todos sabemos lo que fue ese proceso histórico, producto de qué, del desconocimiento, del sentimiento generalizado y del desconocimiento de la voluntad popular de un pueblo que votó por un gobierno fue derrocado con métodos antidemocráticos, el gobierno de Bush, los gobiernos inestables, el tema de la revolución de abril, la funesta intervención militar, la segunda en el siglo XX de los Estados Unidos y los hechos sucesivos que marcaron ese periodo de muertes, de desapariciones. Y bueno, y si el presidente, que yo me niego a pensar que el presidente de la República esté detrás de eso. Porque si lo hace o si lo estuviese, cosa que yo me niego a pensarlo, él tendría que estar preparado para dos escenarios. El primer escenario es ir al cementerio a quitarle la chaqueta al doctor Balaguer, que en paz descanse, y entonces aplicar los métodos del 66 al 78, de las muertes, las desapariciones, la represión, los exilios. O el otro escenario pudiera ser permitir que por haber impulsado eso, pues entonces el gobierno ni siquiera pueda terminar sus cuatro años de mandato. O que tengamos que hacer nosotros todos en un consenso, producto de esa mala práctica, lo que tuvimos que hacer con el presidente Hipólito Mejía cuando reformó la constitución solamente para eso. Que al final tuvimos todos que cargar el gobierno y permitir que llegara hasta el día de las elecciones para no desestabilizar el curso institucional y democrático de la República Dominicana. Yo pienso que ese es un camino extremadamente peligroso. Y el caso de Leónel Fernández, miren, yo he dicho y sostengo que los liderazgos en una sociedad o en un partido son fuertes o débiles en la medida que conectan con la realidad social, política, económica de toda una nación o de todo un partido. El liderazgo de Leónel fue fuerte en un momento cuando estuvo más conectado con ese sentido. Cuando era, cuando era, hace, bueno, en el 96 y de manera sucesiva, conectó y tuvo su momento. Lo propio pasó con Danilo, lo propio pasó con Hipólito Mejía. Ahora, ¿qué pasa? Esos liderazgos ya cumplieron los tres su ciclo histórico. Y tienen que entenderlo, porque ya la sociedad así lo reclama y así lo está, pues, estableciendo y demandando. Bien, el tema nos agotó. Excelente participación, Manuel. Estás muy claro, Leónel. Estás muy claro. Sí, te felicitamos por eso. Bueno, y les invitamos a ustedes a relevo democrático. Ya ustedes lo están haciendo, porque está todo muy bonito. Y creo que ya el canal comenzó con un proceso de relevo. Es el canal de la guardia. Ay, eso está a la moda. Señores, vamos a una pausa y volvemos con más del contenido de Buenos Días Santo Domingo.